Yo fui violada por un sacerdote católico a la edad de 7 años. Mi abuela era de esas viejitas fanáticas, pendejas, que se la viven en la iglesia rezando el rosario que vale para la cura chingada. Cuando el cura me empezó a tocar, yo se lo dije a mi abuela, le dije, abuelita, el padre me agarró aquí y me decía, cállate la boca, del padrecito no puedes hablar, y me volví a llevar. Al otro día le decía yo, abuelita, el padre me agarró aquí, cállate la boca, ya te dije, del padrecito no puedes hablar, y así. Durante 15 días, le decía, abuelita, el padre me hizo que yo le besara ahí, cállate, ya te dije, no digas nada, y me volví a llevar. A los 15 días el padre me dio. Me dijo que yo tenía que ser Eva y él tenía que ser Abad, y que yo me tenía que en su edad porque aquí era Daniela. Me quitó la ropa y me abusó. A la edad de 7 años, hace 65, yo no sabía que era eso. Entonces yo salí llorando con mis manitas llenas de sangre, y le dije a mi abuelita, abuelita, el padre se me montó, porque yo no sabía qué me había hecho. Y me dijo, cállate la boca del padrecito, no puedes hablar. Y si le decís a tu papá o a tu mamá lo que el padre te hizo, nos van a matar. ¿Qué hace un niño cuando le dicen, nos van a matar? Y mi abuela me siguió llevando. Durante 15 días el cura siguió abusando de mí, hasta que un día yo me agarré de la pata de la mesa del comedor y le dije yo no vuelvo a ir. Y me decía, ¿quieres que ir conmigo? No voy a ir, abuelita, y no voy a ir. Y me agarré de la pata y no voy a ir. El cura iba y me buscaba por la casa. Y un día estaba yo parada en la puerta, cuando lo vi así de cerca, me oriné. Nada más de verlo me oriné parada, porque le tenía mucho miedo. Y cuando yo llegué a México dije, yo no voy a permitir que en este país sigan violando a niños en el nombre de Dios. Y me salí a manifestar en la puerta de catedral. Un día salió uno de los empleados de Norberto Rivera Carrera, que se llama José de la Luz Carrasco Pérez y es cura, y me dijo, pinche bruja hereje, hija de tu puta madre. O le paras a este desmadre o te vamos a dar donde más te duele. Al tercer día, mi único hijo estaba muerto. El cardenal Norberto Rivera Carrera mandó a matar a mi único hijo. Esto fue el 6 de octubre del 2010. Pero en el 2007, Norberto Rivera Carrera, por traer yo una lona con la foto de Benito Juárez, me aventó con la camioneta blindada ahí en la esquina de la ciudad. Me rompió cuatro vésperas de mi policía. En el 2008, gracias a un diputado que estaba en el PT, que se llama Fernández Noroña, él me dio una carta y en el Seguro Social me operaron, y gracias a Dios que tengo penel, volví a caminar. A los seis meses de estar caminando, me vine a parar otra vez en la puerta de catedral, a reclamarle a Norberto Rivera que por qué seguía protegiendo a los que violan niños. Entonces me dijo, dice, pinche bruja hereje, tú no entiendes. O sea, como si hubiera sido un chiste, que me hubieran matado a mi hijo, que me hubieran fracturado mi columna. Me dice, tú no entiendes. Te vamos a cortar la cabeza y la vamos a hervir. Hasta el día de hoy, yo estoy esperando a qué hora me van a matar. Pero no les tengo miedo porque yo creo en Dios. Y yo sé que Dios me cuida. Y estoy aquí sin blindaje. Ellos traen carros blindados, tienen la catedral que parece cuartel llena de federales, porque los delincuentes están allá adentro, no está afuera. Ellos comercian con la necesidad espiritual de nuestro pueblo, vienen violando a niños como si fuera bendecirles el ano, porque así lo ven. Y es una mierda que la gente todavía vende y defienda una religión. Cuando Cristo no es religión, Cristo es amor. Esa es la historia de mi vida. Violada por un cura, fracturada mi columna, me mataron un hijo y ahorita estoy amenazada muerta. Así que cualquier cosa que me llegue a suceder, hago responsable a Norberto Rivera Carrera y al gobierno federal. Porque ellos son los que más me amenazan por tener el valor de denunciar tanto los abusos del clero como los abusos del gobierno. ¿Cómo es posible que le vayan a pagar 70 millones de dólares al Papa por venir a México cuando a nuestro país le pagan un salario de miseria? Cuando nos quitaron la pensión, la jubilación, el derecho al seguro social, están quitando el apoyo a los jóvenes para la educación y le van a pagar 70 millones de dólares a ese señor. Cuando todo ese dinero hace falta en este país para que la gente pueda vivir más o menos mejor. Esta es la razón de esta lucha. Yo no lo hago por gusto, no lo hago por dinero, porque a nadie le recibe un cinto. Lo hago por convicción y lo hago por amor a este país. Sí, yo no nací aquí. Yo soy guatemalteca, pero tengo 48 años viviendo aquí con mucha dignidad y amo a México. Por eso yo pericia mexicana. Tengo mi nacionalidad mexicana. Yo voy a morir de pie defundiendo a este país. Los amo profundamente y no tengo miedo de nada. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Que Dios los bendiga. Gracias.